Que me mantuviera de pie, que alzara la mano derecha y se me hicimos el juramento. Luego me dijo que me sentara, me tomo las huellas, me tomo las fotos. Y la primera pregunta que él me hizo no la entendí. Hasta el momento no sé qué fue lo que él me dijo porque la verdad que nunca la entendí. Como él vio que yo no le estaba entendiendo, entonces ya me hizo la segunda, la otra pregunta que me hizo fue. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, ¿esté? Bien, aquí bien contento de que estés con nosotros Javier. Dinos, ¿de dónde nos acompañas? Desde Parchipan en Jersey. De Nueva Jersey, muy bien. ¿Y en qué oficina tuviste tu entrevista? En Granbury. Ok, Granbury, muy bien. ¿Y cuánto tiempo tardó en llegarte tu entrevista? Ah, como seis meses porque mi esposa fue la que llenó la aplicación. Ella la llenó el 28 de febrero y tuve la entrevista el 10 de agosto. El 10 de agosto, muy bien. ¿Cuánto tenías de residente cuando enviaste la aplicación? Ah, seis años. Seis años. ¿Cómo tuviste la residencia? Por mi esposa, ella me pidió. Ah, tu esposa es ciudadana estadounidense. Sí, ella sí es. Muy bien. ¿Y ella es naturalizada o nació aquí en los Estados Unidos? No, ella es naturalizada también. Ah, muy bien. ¿En qué año se hizo ciudadana? Ella se hizo ciudadana en el 2004, creo. Ok, muy bien. No, sí era diferente el examen antes. Muy bien, Javier, pues me da mucho gusto. ¿Y cómo andábamos de inglés? De hecho, parece que lo pensaba uno para meter la ciudadanía por el inglés. Sí, porque en realidad tú podías aplicar desde los tres años de residente. Sí, pero cuando es una cosa, es otra. Y entonces, más que todo por el inglés, que no tenía el temor de que no es tanto el dinero que se invierte, pero siempre estamos haciendo dinero, ¿me entiendes? Sí, muy bien. ¿Y cómo le hiciste para prepararte y quitarte poquito ese miedo? Bueno, yo me puse a ver este video en YouTube y me encontré a ustedes. Yo estaba estudiando con otra página que es de 2020, 2023. Entonces me encontré, como decía Fernando, y vivíos en Facebook. Y en eso entré a YouTube y vi que tenía un curso. Y dice, si usted ve que no necesita, dice, esa es una inversión, dice, que vale mucho dinero. O sea, no es tanto lo que te va a pagar, sino el valor en sí. Porque si usted va a meter la ciudadanía y no la pasa, después se va a arrepentir, porque vas a tener que volver a pagar y al rato te va a salir más caro. Así que mejor compremos el curso. Y compramos el curso y como le escribí en el mensaje que le escribí a ustedes, es el mejor herramienta que uno puede tener, porque ahí está todo bien especificado. Empieza uno a estudiar, el otro día llega uno y está en la misma parte. Yo trabajo en apartamentos, yo arreglo apartamentos. Entonces yo voy a estar aquí estudiando. Yo estaba trabajando y estaba estudiando. Antes de continuar con esta experiencia, si eres de las personas como yo que encuentran que estos videos en los cuales las personas vienen a contarnos sus experiencias son muy útiles para prepararnos y para informarnos qué está pasando en las entrevistas, quiero informarte que ahora tenemos en nuestro curso, hemos agregado experiencias premium. Así es, esta nueva manera de ver las experiencias. En esta área de nuestro curso podrás ver las experiencias agrupadas por estados, las podrás encontrar también por ciudad para que las puedas encontrar más rápido. Hemos puesto un resumen de lo que les preguntaron, cuánto tiempo duró su proceso, cómo aplicaron, qué tipo de residencia tenían, todo esto para que ustedes puedan ubicarlo más rápido y se puedan informar mejor para ver si los casos son parecidos a los suyos. Otra ventaja también es de que no habrá comerciales, no hay interrupciones porque está agregado a nuestro curso. Y lo más importante de todo, tendrás acceso a estos videos, verlos mucho antes de que los publiquemos en YouTube. Esto te dará un early access que se conoce para ver estos videos antes de que se publiquen y puedas tener la información más rápido. Así que es un motivo más por el cual obtener nuestro curso. Todas las personas que ya tienen el curso tendrán acceso a estos videos, claro que sí. Y las personas que comiencen a adquirir nuestro curso también lo harán. Así que amigos, ya saben, si quieren tener la mejor preparación para el día de su entrevista en un orden específico, con todas las prácticas necesarias y todo el estudio, ahí está nuestro curso, nuestra página cursosconfernando.com que ahora incluye experiencias premium. El compañero me dice, gracias a Dios que ya te hiciste ciudadano porque ya le iba a quedar los orejas cuadradas y a andar escuchando a Fernando. También él aprendió todo lo de la Constitución y todo al final. Sí, de hecho, no, él todavía no está estudiando, pero sí, sí, él, como yo lo que estaba, él sí lo escuchaba y yo andaba estudiando. Entonces él primero me preguntó, ¿qué es lo que escucha? Porque yo siempre andaba escuchando música y para escuchar música yo la dejaba así sin los audífonos. Pero cuando él vio que andaba con los audífonos, entonces me preguntó. Le digo, ah, es que estoy estudiando para la ciudadanía. Ah, no se preocupe, eso es facilito. Bueno, es facilito para usted que te hable inglés, pero yo no hablo inglés. Esa es la diferencia. ¿Y él es ciudadano? No, él, ¿quién es DACA? Ah, ok, por eso no ha aplicado. Ok, muy bien, ¿no? Pues me da mucho gusto que le haya servido como herramienta para prepararse. Y es lo que uno, mire, lo único que nos va a dar seguridad o nos va a ayudar con la seguridad es la preparación. Ahora, ya lo hemos dicho muchas veces, pero digámoslo de nuevo. Si hay que ir a Escuela de Ciudadanía, vayan. Si hay que ir a clases de Zoom, vayan. Si no tienen tiempo de ir a ni uno de sus lugares y son como Javier y como yo, que siempre están ocupados, pues el curso es fantástico porque lo puedes, como dice él, desde el trabajo, cuando vas manejando, él tiene un orden específico. Cuando no entiendes algo, nos mandas una pregunta por e-mail, es lo más rápido que podemos responder, pero también tenemos un WhatsApp. Pero la verdad que el e-mail y en la misma clase del curso se pueden dejar comentarios y lo respondemos lo más rápido. WhatsApp tardamos un poquito más porque son demasiados mensajes, pero si tú quieres una respuesta rápido, mejor comunícate por e-mail. Pero bueno, todo este apoyo tienes de nuestro equipo y una buena preparación, como sea, es lo que te va a ayudar a sentirte tranquilo durante la entrevista porque no es que sea fácil, pero si uno se prepara, si uno está listo, todo es fácil si uno está listo para cualquier cosa, ¿no? Pero aquí Javier tenía el apoyo de su esposa, que es muy importante y qué bueno, me da mucho gusto que ella lo haya animado y apoyado en hacerlo. Pues, ¿qué le parece si nos cuenta cómo fue su experiencia, Javier? Bueno, de aquel día, bueno, mi entrevista fue el viernes, que era 10, sí, el viernes. Sí, y nosotros fuimos el día martes de la misma semana a conocer porque nosotros no sabíamos dónde era. A nosotros nos salía el GPS que era hora y 20 minutos de aquí en donde yo vivo. Y cuando nosotros fuimos, porque bueno, nosotros pensábamos que nos iba a tocar en Núbar, porque Núbar está cerquita de acá, de hecho Núbar está a 20 minutos. Qué raro. No sabemos por qué nos mandaron allá, bueno, pero Diosito sabe por qué hace las cosas y nos mandaron allá, que allá es más fácil, es más pequeña la oficina. Nosotros fuimos allá, llegamos al building, cuando llegamos al building nosotros pensábamos ver banderas como en todo lado acá, que dónde está, y cuando llegamos allá no sabía nada, lo que era un building así, como en corriente, pero sí se decía que era de inmigración, de ciudadanía y de inmigración, de servicios de inmigración. Ah, tú decías aquí. Y el otro, ya el día de la cita, la entrevista, ya le digo a mi esposa también, mi entrevista era para las 12 y cuarto. Nosotros nos fuimos a las 8 de la mañana, porque estaba lloviendo, ese día estaba bien feo. Y yo nada más nosotros tomamos café, nada más en la mañana, y nos fuimos. Nosotros nos fuimos a las 8 y media, llegamos allá como a las 10, llegamos allá. Ya estuvimos ahí, yo estuve estudiando otro rato, y mi esposa se dice, ¿estás seguro que ya estás listo? Claro, ya estoy listo. Ya, yo me sé todo eso. Le digo, ya, que me echen. Le digo, lo único que sí, que no me pregunten definiciones, porque la verdad que eso, sí me he aprendido algunas, pero son demasiadas, como para decir, no, que no se las va a aprender todas, y no, la verdad que no. Llegamos ahí, estuvimos en el parqueo, ya, pues, nos fuimos a tomar un café, y después volvimos a regresar, porque no queríamos, queríamos estar ahí exactamente para las 12 y 15, que tenía a las 11 y 45, que tenía que entrar, porque mi entrevista era a las 12 y 15. Cuando ya llegamos, mi esposa me fue a dejar a la puerta, parqué más carro cerquita, y me fue a dejar a la puerta, y luego llegamos, y mi esposa entró conmigo, hasta donde estaba el guarda, y ya mi esposa se iba a volver, y él me dice, no, no, ella puede entrar, y ella también puede entrar, entonces yo le digo, no, le digo, amor, dice el oficial que usted puede entrar también. Ya entramos, pues, el director de metal, y bueno, me dijeron que me quitaran las bajas, los zapatos, y que pusiéramos todos ahí, y ya pasamos, nada más me pidieron la hoja de la cita, y ya me dijeron, bueno, vete a traer ahí a esa sala, que te van a llamar por un número, a mí me tocó el P49, y empezamos a ver que estaban las salas, del 1 al 34, pues nosotros pensábamos que era, que había una puerta 49, como era P49, yo pensé que era nada, entonces nos fuimos a buscar, y no había nada, cuando mi esposa, ah, no, no, me dice, lo que yo creo, yo creo es, que te van a llamar por esa letra, pero, en diferentes puertas, entonces nos sentamos, nos sentamos, eran como las 12, 11, 11 y 50, cuando ya estamos ahí, como a las 12 y 10, ya me llamaron, me dijeron, a P49, y ya yo me fui, para el 20 de la puerta, pero cuando llegué a la puerta, a la puerta, que era en la puerta 14, estaba cerrada, entonces yo me senté, al frente, en la silla, si llegó un oficial, me dijo que no, que no podía estar ahí, que tenía que irme, para la sala de nuevo, hasta que el oficial, me fuera, a llamar de nuevo, luego fui, me sentí, como a los 5 minutos, volvieron a llamar, y ya volví a entrar, volví a venir, y cuando vi que la puerta, estaba abierta, entonces el oficial, me dijo, de entre, y el temor mío, era que yo decía, ay Diosito mío, que no me toque un hindú, porque ellos, es el acento que ellos tienen, y ellos hablan demasiado, es fácil, no se le entiende, el inglés mío, no es bueno, y el acento de ellos, y cuando yo llegué, y abrí la puerta, lo primero que vi, era que era un señor mayor, y era un hindú, digo, ay Diosito, y yo, que, en tus manos está hoy, que pase lo que pase, y la primera pregunta, bueno, él me dijo, que me mantuviera de pie, que alzara la mano derecha, y se me hicieron el juramento, luego me dijo, que me sentara, me tomó las huellas, me tomó las fotos, y la primera pregunta, que él me hizo, no la entendía, hasta el momento, no sé, que fue lo que él me dijo, porque la verdad, que nunca la entendí, como él vio, que yo no le estaba entendiendo, entonces, ya me hizo, me hizo la segunda, la otra pregunta, que me hizo, güey, que quién era el presidente, cómo llamaba el presidente, o sea, que te empezó a hacer, luego, luego, las preguntas cívicas, si te hizo una pregunta cívica, y no le entendiste, la primera pregunta cívica, exacto, y entonces, te hizo, te hizo otra, ok, yo le dije, I'm sorry, I can hear you, que yo me acordé, que no, 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 Me dice, ok, me dice, acabas de pasar el CIVIC. Ahora vamos al test y a la escritura. Cuando me salió que quién había sido el presidente en la... Guerra Civil. En la Guerra Civil. Y después la respuesta era eso mismo. Y yo, ay, qué fácil. Lincoln había sido. Entonces, ya con el que me decía, acabas de pasar eso todo. Y yo, ay, gracias, gracias. Y después el lapicero ahí me preguntó el nombre de mis hijos. Yo se los dije, de la edad. Y luego, este, me preguntó que si era casado. Yo le dije que sí. Luego me preguntó todo, como de la Javeva, me preguntó como seis nada más. Después me preguntó que si pagaba los impuestos. Yo le dije que sí. Que si debía impuestos. Yo le dije que no, que gracias a Dios siempre pagamos todo. Y después me preguntó, ya, entonces, pues me dice, en español. Empezó a hablarme en español. Me dice, tu número de teléfono es tal y tal y tal. Guau. Ya ve, y usted no quería que le tocara ese oficial. ¿Eh? Sí. Sí, yo después me dice, y cómo, dice, ¿cómo te llamo tu esposa? Y yo le dije, después me dijo, ¿en cuántos años tiene tu esposa? Y en español me preguntaba todo eso. Y luego, ¿en qué año nació? Entonces yo le contesté. Y me dice, ok, me dice, chequeé todos tus datos de que todo esté bien, me dice, en la tablet. Y yo, ¿qué? Ya tenés mi nota, no, rápido. Y yo, sí, dice, y cuando empezó, ya pasé para abajo, me dice, firme. Y es cuando yo agarré el lapicero para escribir, y yo me dice el oficial, le digo, I'm sorry, the pain no working. Y me dice, estás imposible, I worked before, I don't know. Sí estaba trabajando, como que no sirve. Digo, before working, right now, it's not working. That's okay. Y me dijo otro, ya yo firmé y ya. Y me dijo, con Chile, ya has pasado, tu ceremonia va a ser hoy. Entonces yo le pregunté, yo le pregunté a él, le digo yo, ¿y a qué hora? Me dice, no sé, me dice, puede ser en unos minutos, como pueden ser en unas horas. Y cuando yo salí, porque como cinco minutos, yo salí, mi esposa me estaba esperando, porque a mi esposa lejaron que entrara. Entonces cuando yo salí, mi esposa me estaba esperando. Y me quedó yendo y me dice, no me digas que me pasaste, le digo. Le digo, estás hablando con tu marido, le digo, tú y los mejores maestros, le digo. ¿Qué tanta fe me tienes? ¿Qué tanta fe me tienes? Yo te fuiste tú, le digo, Fernando, Carlos y todo el grupo, le digo, ¿cómo no le iba a pasar? Me dice, no, yo sabía, porque yo sabía que te había estudiado mucho y yo sabía que te iba a pasar. Yo decía que tal vez nos pasaba por si nos hacía falta algún papel o algo. Pero, y me dice, y ya cuando yo le enseñé la hoja, pero en la hoja que me dieron, donde viene el pin, el número ese, decía que había pasado todas, pero que estaba, la decisión estaba en espera de un oficial. Y me dice, entonces, ¿no podemos ir? Le digo, no, le digo, porque mejor demandación va a ser ahorita. Me dice, no, porque aquí en abajo dice que te van a demandar, le digo, no, le digo. Yo le pregunté al oficial, le digo, él me felicitó, le digo, y yo le pregunté que cuándo iba a ser y él me dijo claramente, le digo yo, que iba a ser hoy, que no sabía si en unas horas o en unos minutos. Le digo, ¿estás seguro? Me dice, sí, le digo yo. Me dice, está muy contenta y puede ser que no le haya entendido el oficial. Le digo, no, eso sí, lo entendí bien. Sí, le digo, así yo sí lo entendí bien. Y nos mandaron a una sala a esperar. De ahí, imagínate, se terminó el leer esa entrevista, se terminó como a las 12 y 10. Y la juramentación iba a ser hasta las 3 de la tarde. Uy, sí, bastante. Y le digo a mi esposa, sí, como estaba lloviendo mucho, era un poco complicado salir y volver a entrar. Y nosotros andábamos nada más con el café en el estómago. Y dice, mi esposa dice, ¿salimos o no salimos? Le digo, mi esposa, yo prefiero aguantarme aquí, que yo hoy aquí hoy no me muevo hasta que no salga con ese centro de mi casa en manos. Yo hoy aquí no me muevo, le digo yo. Y dice mi esposa, ok, yo te espero también. Y nos quedamos ahí. Y cuando empezamos a ver, había gente que salían tristes, otros salían alegres, como siempre. Y cuando salió una persona, dijo que tenía que volver. Y el oficial le dijo, tienen que estar aquí a las 2 y media. No pueden estar más tarde. Ah, está bien, está bien. Y yo salió y se fue. Esto que sirva como experiencia. Porque mucha gente se fueron y no regresaron. Porque nosotros estamos esperando ahí como a las 2 y media, como a las 2 y 20. Llegamos a la sala y dijo, ojo, un oficial le dice. Decirle esto para la ceremonia y supuestamente somos 48 personas. Y en la sala donde estábamos esperando, habíamos como unas 50 personas, pero con los acompañantes de las personas que vienen ahí. Ajá. Imagínate aprobar la entrevista y irte a otra cosa y perder la ceremonia porque no te pudiste esperar o porque no llegaste a ti. A eso voy, a eso voy a hacer mi testimonio. Cuando nosotros estábamos ahí, nosotros vimos que al otro lado de la sala, donde estaba la otra sala, había puras sillas. Así, así, había unos sobrecitos ahí. Cuando empezaron a llamar, llegó un oficial y le dice. Por favor, dice, como los vamos nombrando, se van entrando al salón y se van a ir, se van a sentar en las sillas. Y mi esposa estaba como que no estaba muy segura. Y ella decía, tanto tiempo estamos esperando aquí. Y yo, ¿estás seguro que no, que esté, que esté? Le dijeron, digo, estoy seguro, digo, ¿sabes por qué estoy más seguro? Le digo, porque, le digo, yo ya siempre he visto las entrevistas y sé cómo es. Y le digo, y el oficial se quedó con mi green card, digo, así que yo estoy seguro que yo lo pasé. Y empezaron, y empezaron a llamar a las personas, llamaron dos personas. Cuando ya llamaron a la tercera, que dijeron, Javier Aria Robles, que ese es mi nombre. Y entonces mi esposa dijo, ah, no, sí, 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 lo lograron. Hasta entonces, hasta entonces le creyó. Hasta entonces. Y ya nos fuimos, se fueron llamando, no por uno. Y bueno, cuando entramos las 20 personas, ya eran como las 12 y 25, cerraron la puerta. Y, este, como a las 12 y, 12 y 25, ya nos pusieron los videos y la ceremonia, todo, todo es lindísimo. Como a las 12 y media empezó a llegar la gente. Como a las 12 y 35 y 40, habían como 15 personas en la puerta esperando. Y llegaron y le dijeron al oficial que se podían entrar. Entonces el oficial paró la entrevista que estaba con nosotros y le dijo al otro oficial que no. Que los que se habían ido no podían haber, que no podía, que no era justo detener y volver a empezar para los que nosotros estábamos ahí, por ellos que se vean ido. Que si la gente que estaba ahí era porque se había quedado esperando. Si ellos, los que se vean ido, pudieron haberse quedado y esperar como nosotros también. Que lo sentían mucho, pero tenían que programar la entrevista para otro día. La ceremonia, la ceremonia. Sí, la ceremonia, sí, perdón. Había gente que estaban ahí tristes, otros con malas caras, otros hasta llorando, porque decían que iban de muy largo y que iban a tener que programar la cita por otro lado y que tenían viaje. El oficial le dijo, lo siento mucho, pero ustedes saben que eso es algo importante. Si aquí hay gente que estuvo esperando, ustedes pudieron esperar también. Sí, el ejemplo es usted, Javier, tres horas estuvo ahí. Sí, no solo que hay, hay varias personas ahí también. Entonces, como decía mi esposa, bueno, aquí cada quien lucha por sus cosas. Lo importante es que ya salimos con el certificado y gracias a Dios se logró. Como te digo, le escribí en el mensaje, gracias a ustedes por ese curso, porque está muy bien explicado. Uno aprende mucho en ese curso y todo eso, especialmente así como ustedes lo explican ahí. No, pues muchas gracias por sus palabras, Javier. Me da mucho gusto que le haya sido útil y felicidades en obtener la ciudadanía también. Y nos dio una enseñanza muy importante, que es eso. No se confíen. Si les dicen, hay que estar aquí a las dos y media, estén ahí a las dos diez. ¿Por qué? Porque cualquier cosa puede pasar. Y con ellos, miren, ya somos adultos. Entonces, no vale llorar, que no, miren, no hay pretexto. Se nos dio una información y uno tiene que estar antes del tiempo que se nos dice. ¿Para qué? Para que no pasen. Igual como hay que ir vestidos, yo he escuchado muchos casos, muchos casos de personas y se molestan. Dices que yo venía vestido para la entrevista, pero no para la ceremonia. Y se van con sandalias, con pantaloncillos cortos, con shorts. Y les dicen, no te dejo pasar a la ceremonia porque no vienes propio, pero es una ceremonia de ciudadanía. Pero pasé. Sí, de hecho, había algunas personas, nosotros vimos en eso también, que andaban así en sandalias y chores y camisetas. Porque de verano hacía con camisetas de tirano. Y no los van a dejar entrar a la ceremonia así. Entonces, si ustedes quieren terminar el proceso en un día, hagan lo que hace Javier, hay que esperarnos ahí. No pasa nada, ¿verdad? Solo que si es una emergencia médica y se te baja el azúcar o algo así, ocupas ir a comer, pues ve y regrésate rápido. O manda a alguien más a traértelo o ordena por Uber Eats o lo que sea. Pero no te salgas del edificio, no te vayas del estacionamiento porque cualquier cosa puede pasar. Y más esas personas que tenían viajes y que tenían otras cosas que hacer y que venían de lejos, no hay que perder por un descuido. No puede ser que por un descuido no te den tu ceremonia ese día. Hay que valorar esto que hacemos. Ya tu propio esfuerzo que tú hiciste, no lo menosprecies queriendo ir a hacer otras cosas. Pero bueno, no nos distraigamos de lo de usted. Como dijo su esposa, felicidades. Me da mucha felicidad que usted lo haya logrado. Javier, que se haya animado que haya tenido el apoyo de su esposa. Le deseo lo mejor, que sigan llegando cosas buenas para usted en este país, para usted y su familia. Y muchas gracias por haber venido a contarnos su experiencia con datos muy importantes. Le mando un fuerte abrazo. Igual, igual. Gracias para ustedes y bendiciones. Que sigan adelante. Igual a usted. Hasta luego. Chao. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.